Tengo la espalda reventada, el puto amo A ver, ¿qué vamos a hacer? Solo nos vemos en entierro Uy, nada, nada ¿Ya has perdido mucho, Mari? 80 kilos No somos nadie Tengo que conseguir el collar del Lolo Es cosa de vida o muerte ¿Pero tendrás que abrir la tumba? Pues claro que tengo que abrir la tumba ¿Dudas de mí? Qué mala ruina me entres si no abro la puta tumba Esta puerta Uy, me cago, me cago Me cago Perdóname, pero es que fui a un médico Le dije, llevo unos días que hago duro Doctor, me siento materno Uy, me estoy cagando No puedo Actuílides el padre, me quedo Para tanto, hombre, venga Mira, las piernas ya se me ha pasado Buenas tardes, no de Dios Ya estoy del sacerdote Hostia, Basilio Tu corazón Más le quiero yo Más le quiero yo A las buenas tardes A las buenas tardes, payos a todos Si alguna vez me pasa algo, Basilio Pa' ti el cordón de oro ¿Alguno de ustedes lo ha visto? ¿O sabe algo? De verdad les digo que el Lolo y yo éramos muy muy amigos Éramos íntimos Y me gustaría hacer la cosa bien Porque sé que ustedes son todos familiares o amigos del Lolo No me gustaría tener que abrir la taul Y ver si está ahí el cordón ¿Me comprenden? ¿Qué dices? ¿Se va a abrir la taul? Estoy acojonado Les voy a dar entre 10 y 15 minutos Pa' que hablen entre ustedes A ver si alguien sabe algo del cordón Y evitemos una tragedia ¿Ustedes ya me entienden? Relajar sus tranquilos Voy a poner un poco De música Tranquilos Están controlados El primero que tiene que estar tranquilito eres tú, ¿eh, payo? La gente Que hable con tranquilidad A ver si me aclaro con el radiocacete Porque antes tenía las teclas al revés A ver si parece que sí que va ¿Ya lo sabes? ¿Tenéis 15 minutos? Opa, pa, 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 pa ¡Sumátotos!